Ayer, 20 horas aproximadamente, en la intersección de Sarmiento y San Martín, se produce un hecho de arrebato entre una persona que es de un local comercial del rubro inmobiliario de la zona céntrica, el cual es interceptado por tres masculinos, los cuales abruptamente lo golpean y lo empujan y le sustraen una mochila, en el interior tenía algunas pertenencias y una suma aproximada de 150.000 pesos y se dan a la fuga. Se está investigando, está trabajando la división de policía de investigaciones y bueno, hasta el momento no tenemos demasiada información, pero bueno, estamos trabajando. ¿Lo interceptan en el momento que él iba a subir a un vehículo a su rodada? Exacto, él se disponía a ingresar a su vehículo para retirarse y bueno, en ese momento es obviamente que estas personas deben haber manejado algún tipo de inteligencia previa. Se presume entonces eso, que el hombre estaría controlado, vigilado por esta gente, por los horarios, por la forma de manejarse. Actuaron, digamos, en forma directa y violenta sobre esa persona, interpretamos que sí. ¿Lo golpearon mucho? ¿Cómo fue la situación? No, unos golpes menores fueron, pero bueno, él no alcanza a ver tampoco a las personas, así que fue una situación muy rápida. Bueno, había gente en el lugar, se presume que esas personas pueden aportar algún dato para poder dar con estos individuos. Estamos trabajando en eso para ver si pudieron haber testigos presenciales o si hubo cámaras de seguridad o algo por el estilo. Por el momento se está trabajando.